Qué alegría estar nuevamente aquí en Puerto López, estamos ya casi a la puerta, mejor dicho, ya comenzó la fiesta en Puerto López, la fiesta del triatlón. Estamos ya preparando todo lo que será el día de mañana sábado el evento nacional, es la final de Segunda Nacional, va a haber aproximadamente 400 deportistas de todo el país. Y el día domingo que va a ser el evento élite internacional, tenemos aproximadamente 20 países, incluidos algunos países de Europa. Entonces es importante comunicarle a la ciudadanía que estos eventos se desarrollan en base a una gestión interinstitucional entre Federación, Municipio de Puerto López y Empresa Privada. Y también es importante invitarles para que vengan y salgamos a las calles, salgamos a apoyar a nuestros deportistas nacionales el día de mañana y salgamos a apoyar a todos los deportistas internacionales, tanto como apoyo como bienvenida también a todos los que están visitando por primera vez Puerto López, estoy seguro que están encantados con Puerto López. Hay algo que nos pone nerviosos a todos, tanto nosotros como dirigentes nacionales de la disciplina, como a los delegados que vienen de diferentes países, es el tema de los perros. Sí me gustaría llegar a la sensibilidad de las personas para poder, por lo menos este día sábado y este día domingo, poder tenerlos encerraditos en la casa, en el patio, para que puedan, los deportistas puedan andar en bicicleta y puedan correr por el malecón tranquilos, porque me ha tocado el año pasado que algunos perros siguieron a deportistas y eso ocasionó, recuerdo muy bien que incluso el año pasado en el internacional, ya llegando a la meta, un perro se abalanza sobre el primer competidor y eso hizo que se dembraron los segundos más. Pero en todo caso, sí, pedirle a la ciudadanía que nos colabore con esto, que es un evento, un gran evento que traemos para ustedes, para que lo disfruten, para que apoyemos el deporte, para fomentar el deporte, para motivar el turismo a Puerto López, para reactivar la economía de Puerto López, pero también necesitamos el apoyo de ustedes, por favor. Hubo un malentendido en las fechas, siempre se organizó, siempre se promovió el evento desde el 26 de octubre al 28 de octubre. El 26 es el día de recibimientos, de reuniones, de rueda de prensa, de entrega de kit, el día sábado 27 era el evento nacional y el domingo 28 el evento internacional. Mañana, sábado, todos invitados al malecón de Puerto López, a la altura del Banco del Pichincha. En este sector se va a desarrollar todo el evento, invitados todos a apoyar a nuestros deportistas infantiles que arrancan a las 7 de la mañana, a nuestros deportistas prejuveniles que arrancan a las 7 y 30 y a los deportistas mayores de 20 años hasta más de 75 años que arrancan a las 8 de la mañana. El día de mañana el recorrido va a ser hacia los frailes en bicicleta y en la carrera a pie por el malecón, desde la zona del Banco del Pichincha hasta el Hotel Mandala. El día domingo, el día domingo 28, el evento internacional va a ser desde el mismo lugar de concentración, pero vamos a hacer un circuito en la ciudad de Puerto López, en la avenida principal, desde la zona de la entrada de Puerto López hasta el terminal terrestre. Vamos a dar cuatro vueltas en este circuito y luego la carrera a pie va a ser en el malecón, desde el Banco del Pichincha hasta el primer puente viniendo hacia la zona de Víctor Hugo.